Con una cimarrona infantil, mascaradas, pasarela de coloridas sombrillas, danza, canto y hasta juegos tradicionales, estudiantes de San José, Heredia, San Ramón, Puerto Viejo y otras zonas del país, demostraron esta mañana en el Liceo del Sur que estamos ante una nueva generación de hombres y mujeres muy talentosos. Las autoridades educativas costarricenses lo saben y por ello implementarán cambios en los programas de música, artes plásticas y educación física, que promuevan una formación más integral de los educandos y ayuden a explorar sus talentos personales. Esas disciplinas eran vistas como disciplinas que no eran tan importantes, eran secundarias. Me alegra que estemos generando esos cambios y que además le estemos dando el lugar que merecen este tipo de disciplinas en la formación académica, en la formación integral en nuestras escuelas y colegios. Todo esto que estamos haciendo, en el fondo lo que procura es alimentar aquellas cosas que quizás no son tan evidentes ni tan tangibles, es alimentar mucho el alma de los estudiantes, incentivarlos más en la parte intelectual, ayudarles a desarrollar más las destrezas y algo que es fundamental, ayudarles a que disfruten más su estadía en las escuelas y en los colegios. Chinchilla recalcó que una formación integral como seres humanos para dar y recibir afecto, con capacidad de comunicar y escuchar, trabajar colectivamente y para ser creativos, es muy importante de acuerdo a las exigencias de los nuevos tiempos. Lo más bonito de todo este ejercicio es que nos permite poner juntas dos cosas que son fundamentales para que la educación cambie, el disfrute y el esfuerzo. Finalmente la mandataria recordó que las tasas de deserción escolar vienen disminuyendo gracias a que la educación es de mayor interés para los estudiantes.